Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera ¡Y con toda la combinación del sabor! ¡Alejate por el amor que yo te daba y lleva ya aquel puñal de tu malpago! Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo, mi corazón se nega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi martillo Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi tormento Música Música Perdóname si te amé con gran delirio, es que el amor solo una vez tocó mi alma Te llevaré dentro de mí, en alto fiel, con la entera Me llevaré dentro de mí, en alto fiel, con la entera Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi martillo Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi martillo Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi tormento Y con toda la combinación del sabor Música Música Gracias.